Por aquí, por aquí, por aquí, quedamos, por aquí. Estoy cansado. Mira, ya está, ¿sí ves? Oye, sí, bandido, ya te está esperando. Ya ve, yo te dije, es una chica buenota, ¿sí ves? Sí, bandido. Oye, pero ¿cuál es el misterio? ¿Qué mismo le vas a regalar? Mira, que pita un pasito de zapatos, ¿sí ves? ¡Qué guau, bandido! Están lindos. Están usaditos, pero no importa, es con mucho cariño y con mucho amor. Oye, pero ¿por qué les regalas zapatos? Si a las parejas se les regala unos chocolates, unas flores. ¿Unas flores? No, tripita, unas flores y chocolate, las penadas, no te arrojan. Con éxito, arrojan. Ah, ese es el truco. Anda, 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 anda. Oye, pero ¿por qué no te vas tú mismo? No, lo que pasa es que yo soy muy vergón. ¿Vergón? No, 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 soy vergonzoso. Ah, nada, tripita, de miedo. Nada, mijito, dile que aquí, que le mandé el zapatito. ¿Qué, aquí te mandó el zapato y le dices? ¡Corre! Chévere, tripita, ahora sí estoy cuadradísimo, estás aquí. Ahora sí le jalé gato. Hola, niña. Hola. Mi amigo el bandido le mandó este par de zapatitos con mucho cariño. Zapatos nuevos. Sí, tóngase, tóngase tú. Ya no me sirve. Pero ¿dónde está el bandido? Míralo, ve, allá está, ve. Pero dígale que yo no me voy a poner esos zapatos hasta que no venga él. Ya le digo, ya le digo que venga él mismo. Viene, viene, tripita, ¿qué le diría? Habla, tripa, ¿qué dijo que era? Bandido, bandido, sí le gustaron los zapatos. Pero dices que vengas tú mismo. No, tripita, yo soy muy vergón. Andame vos, mijito, haciendo el poner, ya sabes. Oye, vos muy servido. Por poco quieres que te dé haciendo la guagua también. No, no, no. Sí puedo, sí puedo. Voy a hacer trabajar la chompa española. Ya, 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 ya. Andá, andá, andá. Gracias, tripa, gracias. Este bandido, ¿qué irá a hacer? Pero yo como soy bien sapo, voy a ver qué travesuras hacen. Sí, sí, sí. Hola, señorita. Pero ya, pues, ¿qué te pasa? Deja de ser acholado, ya llevamos tres años conociéndonos y nada. Ya, endúrate. Pues que soy medio vergón. Ya sé que eres muy vergonzoso, pero no te pases. ¿Puedo sentarme? Sí, sí, ya. Muchas gracias por los zapatitos. ¿Me los pones? Sí, 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 te los pongo. Oye, 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 pero mejor vamos que me los pongas atrasito en el montecito, porque aquí la gente es muy metida, puede pensar mal. Sí, sí, aquí hay bastante gente sapo. Papá, papá. Soy sapo. Me gusta la zapada. Una mosca. Aquí, aquí, ¿sí? ¿Aquí? Sí, aquí. Pero deja de sacar mi chapito, que no te interesa. Mira, pon ahí. Pero meterás bonito, ¿ya? Sí, sí, bonito lo voy a meter, ¿ya? Ha sido cierto lo que me dijo bandido. Que con zapatitos nuevos aflojan porque aflojan. Entonces yo también le voy a dar mis botitas a la vieja bacha. Sí, 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 ahí sí me afloja. Voy a seguir viendo. Bandido, despacito, que me está doliendo. Suavito, suavito. Suavito, mío, te estoy metiendo. No entra, no entra, está muy chiquito. Yo sí te dije que estabas chiquito. Ay, suavito, yo no voy a aguantar. Bandido, y se le ha hecho salivita. Escúpelo, escúpelo. ¡Oh, Dios mío! Ahí sí. Ese bandido todavía le escupe para que resbale. Ya creo que le metió porque le hizo gritar. Ni ha sido nada vergonzoso. No, 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 nada, nada, ni con vaselina. No, no. Suavito, suavito, te voy a meter, suavito. Si no aguanto, te voy a meter el palo en la boca. Mete, vete, mete. No, 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 no entro, no entro. ¿Qué inútil que eres? Ni siquiera puedes meterme el zapato. Pero no entro, mira, está muy chiquito. Mira, mira, ve. Mira cómo te va a dar. Pero yo sí te dije compra talla 40 a no 36. Hija, lo que viste. Ah, no me va a pasar tiempo. ¿Ahora yo cómo voy a ir a la casa? Mira, te voy a mucho ir, vamos a la casa, más me vas a enseñar mi choc. ¿Por qué? ¿Me haces doler? Tanto que chile mal a la gente, vas a ser mal pensada, vas a pensar más. Mira cómo me rasparaste los pies. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!